Buenos días a todos y a todas, como digo, muy buenas tardes. Vamos a asistir a un acto de homenaje a la decana de la guitarra valenciana, Rosa Gil del Bosque, y a un concierto extraordinario que ofrecerá el prestigioso intérprete José Miguel Moreno. En primer lugar, quiero felicitar a Rosa Gil del Bosque por su 85 aniversario. Ella es toda una institución de la guitarra en Valencia. Durante sus casi 40 años de magisterio al frente de la Cátedra de Guitarra del Conservatorio Superior de Música de Valencia, ha logrado consolidar una escuela renovada de guitarra, con sello propio y con un alto prestigio internacional, como ha sido a bala buena parte de sus más destacados alumnos. Agradezco a la organización de las jornadas internacionales de guitarra el haber propuesto en esta sala José Roca para celebrar este acontecimiento musical tan importante para nuestra ciudad y para el mundo de la guitarra. En nuestro empeño estará siempre favorecer iniciativas musicales como esta, que redunden en un acercamiento de toda la comunidad escolar a proyectos tan relevantes como el que vamos a disfrutar esta tarde. Tenemos a José Lázaro, guitarrista, musicólogo, compositor, que precisamente su tesis doctoral es el doctor en música, precisamente su tesis doctoral versa sobre la guitarra en Valencia. Tenemos a Artemio Millán, él es doctor en economía y está aquí como representante de Altai Consultores, que es la empresa que patrocina este concierto. Él es un amante de la guitarra, también practicante de la guitarra y buen amigo de Rosa Gil y ha querido estar esta noche aquí. En el centro tenemos a Juan Grecos, que viene en representación de amigos de la guitarra de Valencia, de la cual yo soy expresidente de honor gracias a Anita Rosa Gil del Bosque. Y él es gerente de RFE Strings y también es guitarrista. También forma parte del elenco musical del ballet de Julio Grecos. Y, en fin, es una persona muy reconocida y muy conocida entre todos nosotros. Amparo Martínez, ella es guitarrista, ella es profesora titulada de Historia del Arte también, y es sobrina de Rosa Gil y nos va a hablar precisamente del lado más humano de Rosa. Y luego tenemos a Antonio Gómez. Antonio Gómez, él es compositor y guitarrista y viene representando a la editorial Piles. Ya que hemos querido presentar en este acto la nueva incorporación de la colección Sonidos de Mujer que la editorial Piles comenzó el año pasado, presentándola precisamente en este festival. y queremos presentarla con el número 3, como digo, con la obra Melancolía de Rosa Gil del Bosque. Hasta el curso 43-44, en las actas del conservatorio no aparece nada referente a la guitarra. Eso lo sé porque tenía que investigar. Y es el año 44 en el que aparece un nuevo profesor, Rafael Badaer Ferrer. Este nuevo profesor está prácticamente 10 años hasta que en el año 1954, creo recordar, toma el relevo Pepita Roja, que fue profesora de Rosa, nuestra querida Mías Rosa. La profesora en cuestión apenas da clase durante un año largo, porque muere e inmediatamente coge relevo Rosa. Rosa, creo recordar, que empieza como profesora interina sin sueldo, en el año 1057. Durante todo ese tiempo trabaja muchísimo por amor al arte y en el año 1964 o 65 exactamente, se crea ya la plaza dotada de guitarra y vigüela teórica. Y un año después ganan las posiciones y es nombrada catedrática numeraria del Conservatorio Superior de Música de Guitarra y de vigüela teórica. Y porque en este caso, lo único que importa es reconocer y felicitar a Rosa aquí por su excelente trabajo. Excelente trabajo que aquí lo tenemos presente. Los profesores de guitarra de esta magnífica institución han salido de la clase de Rosa en Rosa. Por eso, mi gratitud, mi felicitación y mi abrazo a Rosa. Es para nuestra organización un verdadero privilegio patrocinar este evento. Había tres factores fundamentales que me hicieron decir sí, absoluta y rotundamente, apesar de que nuestra organización viene colaborando en las jornadas en la clase de guitarra desde hace años. El primer factor fue que me lo propuso mi maestro y mi amigo, José Luis Luis del Puerto, y evidentemente, como yo siempre he dicho, sus deseos son prácticamente órdenes para mí. En segundo lugar, el intérprete que hoy viene a darnos un fantástico concierto es sin duda uno de los mejores intérpretes de música antigua del mundo, con el que además tuve el placer de pasar dos horas en su casa viendo guitarras activas, de orbas, manuscritos, fueron dos horas maravillosas. Además, hay otro aspecto importante, tengo una fantástica, maravillosa guitarra de obra que en la etiqueta pone el nombre de José Miguel. El tercer factor, y no por ello el menos importante, fue saber que este concierto era, es, or y en homenaje de una rosa gil del post, con quien también tuve el placer de charlar durante dos horas de su vida, de la historia de la guitarra, de las dificultades. Esas rosadas las tengo marcadas profundamente en mi corazón y evidentemente es un factor absoluto, insisto, no por mencionar lo último, por ser menos importantes, todo lo contrario, porque Doña Rosa, como un comentador PP, se merece cualquier tributo que los amantes de la guitarra le podamos dar. Nada más, muchas gracias. Como presidente de Amigos de la Guitarra de Valencia, quisiera añadir unos matices a las notas del programa. Rosa Gil del Bosque, respetada y conocida por todos como Doña Rosa, trasciende la pedagogía y lo profesional. Me refiero a su entrega y dedicación desinteresadas para promover y glorificar la guitarra por lo que quiere. Además de ser presidente de honor de nuestra asociación, ella ostenta el granet número uno, es fundadora de Amigos de la Guitarra de Valencia y fue su presidente durante más de 25 años. Gracias a ella y a sus enormes esfuerzos, Amigos de la Guitarra sigue haciendo historia en el mundo de la guitarra a través de sus actividades y conciertos casi 600. Debido a esta continuidad y constancia, la guitarra en Valencia goza de un reconocimiento internacional, con peticiones constantes de concertistas que desean formar parte de su programación por su gran prestigio. Desde que la conozco, me consta que Rosa Gil vive y respira la guitarra día a día. Sigue programando actividades, organizando grupos para ir a conciertos, dando clases y comunicándose con todos vosotros. Y os puedo asegurar de que no se le escape ningún detalle. Podría hablar mucho más de Rosa Gil, pero voy a terminar diciendo sencillamente gracias Rosa por todo lo que has hecho para y por la guitarra, especialmente en Valencia. En mi nombre propio y también en el de toda la Junta Directiva y el colectivo de socios de Amigos de la Guitarra de Valencia, afirmo que sin Rosa Gil, la voz de este instrumento, la guitarra tan bella, tan sensible y tan vinculada a España, no sería igual. Gracias Rosa de todo corazón. Un fuerte abrazo y hasta siempre. El pasado 13 de agosto se cumplía el 85 aniversario de ella y os puedo decir que es una mujer modesta, humilde, que jamás se atrevería a pensar que iba a ser un referente tan importante en el mundo de la guitarra. Y he de deciros que es una mujer que ha sido y es muy valiente, tenaz, emprendedora, trabajadora, exquisita y que gracias a ella vivió momentos inolvidables. Me gustaría también repetir que el motor de su vida es y ha sido la guitarra. Ella no entendería la vida sin la música, pero os quiero contar cómo ella se acercó al mundo de la música. Ella nació en una familia de artesanos, valenciana, era la tercera de cinco hermanos, y en su casa no había nada de tradición musical. Nadie tenía conocimientos de música, no había ningún instrumento. Entonces, ¿cómo es que ella conoce y ama sin la música? Ella me cuenta que no fue en casa donde conoció la música, sino al ir al colegio. Dice que en el colegio empezó a escuchar música, un piano que sonaba y ella se quedó contentada. Dijo, desde ese momento que era una niña, que su vocación y su vida era la música. Muy contenta, imaginaos una niña que acaba de descubrir la música, llega a casa y le dice a su padre, a mi abuelo, querido abuelo, que quiere dar clases de música. Imaginaos que estamos hablando de hace muchos años, y una familia modesta. El padre le va a decir que lo siente mucho, que él no cree que en este momento eso de la música sea algo fundamental, importante para la vida. Imaginaos que tristeza la pobre. Que ella lo que debe de hacer es dedicarse a otras cosas, como es lo normal en las mujeres de esta época, coser, bordar, tejer, y que se olvide de la música. Que tristeza. Pero la vida, las sorpresas, ella siempre ha tenido mucha suerte, y resulta que pasan los años, y un día su padre llega a casa muy contento, y dice que se ha hecho socio del Mecalé. Y la suerte es que en el Mecalé, los hijos de los socios pueden recibir clases gratuitas de música. Qué alegría me la imagino saltando y diciendo por fin, voy a conocer el lenguaje de la música. Está feliz, pero el padre nuevamente considera que el piano es un instrumento un poco ostentoso, y que por qué no se dedica a tocar la guitarra. O sea, imaginaos, la lección de la guitarra ha sido casi casual, mágico. Ella dirá que mágico, porque nada más, ella tiene 14 años, es la primera vez que abraza a una guitarra, nada más cogerla en sus brazos, produce una gran unión entre ellas. Jamás se separará ella de la guitarra, desde los 14 años. Como habéis dicho bien, ella recibirá las primeras clases de guitarra en el Mecalé, su primer maestro es Francisco Nachetatay, después era Pepita Roca, una mujer exquisita, gran guitarrista, ha dicho Pepe, discípula de Tárrega, la más joven, así que ella va a asimilar toda la escuela de Tárrega, la que luego nos transmitirá a todos nosotros. Y una cosa que ella me cuenta, es que gracias a Pepita Roca también, va a conocer todo el mundo musical valenciano de los años 50, o sea, que hace bastante tiempo. Ella pasa todos los días, toma las horas que no tiene libres, que tiene libres, perdón, tocando la guitarra. O sea, que está estudiando completamente todo el día. Ella tiene una gran técnica, adquiere gracias al estudio y al trabajo una gran interpretación, y en esos primeros conciertos que ella va a realizar, un día está presente el gran compositor valenciano Manuel Palau. Es también director del Conservatorio Manuel Palau. Se acerca la joven, Rosita, porque así la llamaban, y le dice, ¿cómo tú con tan gran actitud para la guitarra no decides salir fuera, que te den a conocer, dar conciertos por toda España, fuera de allí, fuera de España? Pero ella reconocerá que no tiene el apoyo necesario para ese gran salto. Así que, por eso, ella siempre apoyará a sus alumnos para que salgan, para que toquen, para que se instruyan. Ella sí que apoyará a sus alumnos en este tocar fuera y dedicarse a la interpretación. Fijaos si quedó impresionado el compositor Manuel Palau, que dicen que el día después de ese concierto que asistió, recibió en su casa una colección de obras de él para guitarra con una dedicatoria. Será el mismo Manuel Palau el que le ofrezca, después de Pepita Rojas, ser la profesora del Conservatorio de Valencia. Es el año 57, como ha dicho Pepe, y en la Cátedra de Guitarra solo hay seis alumnos, pero son de tan gran exquisitez musical y artística, por ejemplo, Miguel Barberá, que ella se volcará a la docencia. Es decir, va a abandonar ese ideal de ser concertista y se volcará de lleno a sus alumnos. Algo también importante es que ella no tendrá una catedra cerrada, sino que será que onera el año muy importante, que es traer desde el año 84 a grandes intérpretes concertistas de todo el mundo para que desarrollen y formen a sus alumnos. Por ejemplo, David Russell, Roberto Ousell, José Tomás, José Miguel Moreno y muchos más. Emanuel Barruco. Eso hizo que la guitarra en Valencia diera un gran salto y un gran desarrollo. Eso se lo debemos a Rosa Gil. Todos sus discípulos asimilaran todos estos conocimientos. He dicho que su gran vocación es la docencia y quiero comentar algo. Aparte de la docencia también ejercerá cargos directivos en el conservatorio y quiero comentar algo porque no lo ha dicho José Lázaro y es que el día en que se jubiló José Lázaro, que era el secretario del centro, dijo que costara en acta por petición del director José Vicente Cervera la gratitud a los servicios prestados por ella durante 38 años. Luego, no me quiero repetir, pero aparte de la docencia otro gran pilar fundamental de su vida ha sido la asociación a la sociedad a la que no se la hija de Valencia. Ella es el alma, ha sido siempre el alma de esta sociedad y por eso es nombrada presidenta de honor, para que siempre siga siendo su presidenta. Os quiero decir algo más personal de ella, de su tesón. Fijaos si es el grande el tesón que tiene, que aunque os parezca extraño, si hoy se oye en conciertos de guitarra en Valencia, en las grandes salas, el Palau, el Palau de Les Arts, sin duda es porque ella insiste y vuelva a decir por qué no, por qué no, es un concierto de guitarra. Así que su sueño, sus grandes ideales de joven se han cumplido yo creo que por completo. Para no alargar más, me gustaría decir las palabras, quiero olvidarlas para que no se me olvide nada. Bueno, una cosa curiosa, ya que a mí me une, tengo la suerte de ser su sobrina y su discípula, las dos cosas, ella me contaba que desde pequeñita, que era muy pequeñita, ella daba clases y me tenía en sus rodillas y yo escuchaba ya sus primeras lecciones y me dice que aprendía las notas musicales antes que las de traer a becedario. Yo le digo muchas cosas a ella, casi todo lo que soy se lo debo a ella. Bueno, ha recibido muchos homenajes y es porque se lo merece, no quiero enumerar para no alargarse mucho, en los profesores, en la Asociación de Profesores de Música de Valencia desde la Cicilia la nombraron insigne de la música valenciana y ha recibido múltiples premios de homenajes. Uno importante también realizado por las jornadas de guitarra fue en el año 2010, hace cinco años, donde ella quiso hacer ese homenaje y celebrar ese 80 aniversario editando un doble CD. Todos sus alumnos o muchos de sus alumnos se unieron enseguida en ese homenaje, en ese CD, 23 alumnos participaron y para que veáis el cariño que tienen sus alumnos, tres de ellos, Rubén Parejo, José Luis Silvaje, Peregrín Portolés, también le dedicaron obras a ella. En este CD se escuchó la obra Melancolía suya y por primera vez se escuchó la obra que hoy presentamos que es Melancolía. La tocó su alumno, uno de sus alumnos, de sus queridos alumnos, Pablo Santacrión. En la obra, que no sé si hablarán nuevo y compañeros sobre ella, es una obra que fue surgiendo poco a poco y decidió, gracias a este aniversario, a ese 80 aniversario, darle forma definitiva y editarla hoy, este es, año 2015. Dice, a nivel más último y personal, te agradezco profundamente todas tus enseñanzas, porque sin duda alguna ellas conforman en gran parte lo que soy hoy día. Es quizá esa exigencia y esa búsqueda del perfeccionamiento tanto para contigo como para por los demás lo que ha llevado que todos sus discípulos también la busquemos. Por último, os propongo una serie de adjetivos que se ajustan perfectamente a su persona. Emprendedora, incansable, tenaz, luchadora, constante, modesta, exigente, perfeccionista y con la gran voluntad aprender algo nuevo todos los días y sorprenderse de ello. Muchas felicidades en tu 85 aniversario y en la presentación de tu obra. Que tus sueños, que seguro que ya tienes alguno en mente, se sigan haciendo realidad todos los días. Que sigas animándonos a todos a continuar tu estela. En nombre de toda tu familia, la física y la espiritual, los presentes en los que no lo están, un aplauso y un gran abrazo. Muy grata y muy sorprendente para mí fue el momento que José Luis llegó a la editorial con una obra de Doña Rosa. La Doña Rosa, yo la conocía, por supuesto, sabía que era profesora catedrática, sabía que era una gran promotora de la música para guitarra que en Valencia y amigos de la guitarra todo ya se ha dicho, pero no conocía la faceta compositiva de esta mujer. Lo primero que hice es pedir un ejemplar de los primeros para ir a uno a casa y así hice. Estuve en casa unos días mirando esta partidura y tengo que decir que estoy gratamente sorprendido porque al ser una compositora que no ha dedicado su vida a la composición, me sorprendió muchísimo que esta obra no fuera lo que hacen todos los aquellos compositores que empiezan a componer, una melodía con un acompañamiento, no sé dónde es. Doña Rosa compone una obra con arpejos y trémolos y con una armonía que yo me atrevería incluso a definir de su mañana y yo soy un gran fan de su mano. Es una obra profunda, es una obra por supuesto muy guitarrística y es una obra que me no lo voy a editar gracias también al beneplácito de Jesús Piles. Dentro, creo yo del marco perfecto para esta pieza, de la colección que ya antes José Luis Luis del Porto ha comentado Sonidos de Mujer. Pues buenas tardes señoras y señores. Después de todo lo que hemos estado escuchando esta tarde, permitidme que antes todos puedan hacer públicamente el cariño que habéis mostrado en cada una de estas intervenciones, sé y me consta que todas estas manifestaciones salen de vuestro afecto y os agradezco de corazón. Toda mi vida la he dedicado a un instrumento que más quiero, la guitarra. Sin más, sin buscar más allá que desarrollarme con ella. La convertí en mi forma de vivir, mi manera de ser ante la sociedad, mi desarrollo profesional y en definitiva, a través de la que manifesté la mayor parte de mis sentimientos y emociones. La guitarra me ha hecho muy feliz y me ha dado infinitamente más cosas de las que yo creo que he podido ocupar. Mi caminar por la vida ha sido semero, tranquilo, ante una responsabilidad profesional que pude asumir y que me llenaba por completo. Sin apenas darme cuenta, han ido pasando los años y he ido acumulando experiencias en lo musical que han sido vitales para mí. Pero mi vida ha descorrido, se emociona, impartiendo mis clases, en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Inevitablemente, mi amor por la guitarra me ha llevado, además, a impulsarla y a acercarla a mis alumnos del mejor modo que he salido y he podido. Nunca he buscado el elogio o el conocimiento o un prestigio social determinado. Me ha llevado profundamente trabajar por y para la vida. Y así lo he hecho, sin más de la mejor manera que he sabido realizar. Por ello, encontrarme con actos como este, a la vez que me provocan un sincero agradecimiento, me hacen preguntarme ¿y por qué? Si lo único que he hecho ha sido dedicarme a trabajar en lo que más me ha gustado. No era ningún mérito. He sido una privilegiada en el sentido de seguir la vida caminando junto a la guitarra y ahora, en estos años que la edad me permite disfrutar del camino recorrido, recojo estos maravillosos frutos, estos regalos que me alegan el espíritu y me llenan de una enorme satisfacción. Por tanto, y por eso, agradezco y felicito a la organización de las Pobradas Internacionales de Valencia por haberme dedicado un espacio en este festival y me honran con este acto y solo tengo palabras de cariño y agradecimiento a Cristina y a José Ruiz Ruiz del Puerto, mi querido alumno, que sé que son los que dirigen este proyecto con inteligencia y amor con la mitra. Desde cierto es que tiene alguna alta continuidad en su favor. Y qué puedo decir de una sociedad amigos de la mitra de Valencia, que es una entidad con la que siento un profundísimo cariño y una gran devoción. Sesenta y cinco años apoyando la mitra en nuestra ciudad es una verdadera heroísima y les sigo animando tanto el presidente como su punto directiva que mantengan el pulso a la puerta en los excepcionales niveles que están rodando, que sigan apoyando por mantener una programación estable de calidad en nuestra ciudad durante muchísimos años. y a todos ustedes les animo, les invito a que se acerque a un maravilloso mundo y que apoyen incondicionalmente iniciativas como esta que proporcionan tanta felicidad a la sociedad. Por otro lado, la entidad de Pires que ha querido reabame un obsequio muy especial anunciaron la publicación de una obra que compuse modesta obra, muy modesta, hace años y que tenía guardada en la memoria, pero verla hoy plasmada dentro de esta magnífica colección me entena como pueden entender de gran a la vez que me verbaliza por el hecho de no sentirme nada. Son pensamientos e ideas mostradas en unos pentagramas por los que no he pretendido nada más que intentar expresar unas emociones. Gracias a José Pires y a todo su equipo por publicar ya que me permite compartir con todos ustedes. Agradezco y felicito por supuesto a mi José Lázaro por su discurso. Sé que ha sido y es una desinusca de nuestro instrumento y de la historia de la tierra en nuestra querida tierra. Todos debemos de agradecerle, de agradecemos, esa voluntad de investigar la historia y dejada materializada en artículos, conferencias o publicaciones que sin dudarlo enriquece nuestro saber en todo a este instrumento. ¿Y qué puedo decir de la querida alumna y su obliga María Unparo? Pues que sabe mucho que la quiero y que no pasa un solo bien que no me agradece a su camino, su apoyo, sus conocimientos, su compañía, su comprensión tantas y tantas veces que me ha dado del tiempo que sólo espero haber sabido corresponderle del mismo modo. Quiero agradecer de forma muy especial a José Miguel Molero que nos va a dedicar con su parte en unos instantes. Cuando me anunciaron que iba a ser él quien ofreciera el concierto de hoy, me llené de una enorme satisfacción. Le admiro y he sido un gran reto hacia su persona. Siempre es una ocasión extraordinaria poder escucharle y disfrutar de su profundo conocimiento estilístico y exquisita sensibilidad. Gracias. Gracias por estar aquí aquí, por su parte. Y también, como no, agradecer aquí a quien patrocina este concierto. La empresa a cantar consultorios y en especial a su joven presidente. Artemio Pella, que sé que es un apasionado de la etapa y no pierde ocasión de estudiar, investigar o promoverla como ocurre con este concierto de hoy. Y en este punto, creo que es necesario señalar la gran importancia que tiene hoy día que entidades públicas y privadas apuesten por la cultura y ayuden a hacerla cada día más atractiva y sostenible. Es muy bien agradecer que una empresa que está fuera del ámbito profesional de la música apueste por un festival como que se está desarrollando estos días en Valencia. Gracias por su apoyo y voluntad y continuidad. No quisiera terminar mis modestas palabras antes de terminar y agradecer con todo mi afecto y cariño la presencia de la Madre Superior de la Residencia y hermanas la Residencia de las Angélicas de Valencia. Y que a todas mis compañeras presentes que comparto con ellas con ilusión todos los días día tras día nuestras vivencias personales y familiares. Por tanto, muchas gracias a las compañeras. Mis modestas palabras tienen que acabar. Es preciso para dar rasgo a lo más importante a la evolución. Pero permitidme que me despida dedicando un momento a los jóvenes vitalistas y decirles que eso es el futuro. La lona sabia, las columnas que este país tendrá para cimentar un buen futuro. Eso lo espero. Aprovechad pues el tiempo. Ahora es nuestro momento de trabajar con ilusión y disciplina, con pasión. Sin pasión nada se consigue en el mundo. No queréis llegar antes sino llegar mejor. Disfrutad el camino y no pongáis límite a vuestro conocimiento. Aprended cada día a ser buenos músicos y mejores personas. No quemáis el esfuerzo ya que él os dará la satisfacción futura. Recordad que llega el que quiere no el que puede. Y sobre todo dijo Goethe el propio Robert Schumann en sus consejos a los jóvenes ama ama mucho el instrumento que tocas. Nada más y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!